Buen día, Nación. Buen día, señor Luis Novaresio. Buen día, señor Luis Majul. Hola, Marina Canabro. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. Te estaba escuchando con mucha atención y comparto lo que estás diciendo. Yo sigo creyendo que este es un gobierno, si no diluido, en dilución final, definitivamente, cuyo criterio, ¿te acuerdas que eso lo decíamos? El criterio fueron amistades o conveniencias. Bueno, Tolosa, como muy bien dijo ayer Pañi, es la esposa del solucionador habitacional de muchos funcionarios. Perdón, dicen que primero dijo que no, que lo primero que hizo fue decirle que no, después aceptó, y lo tercero que hizo fue, uno, dos, tres, sí, fue ir a la casa de Máximo Kirchner, que está viviendo en Villa Elisa, cerca de las afueras de La Plata, para decirle, voy a asumir como ministra. Y Máximo Kirchner fue muy explícito y muy... Y le dijo... Muy elocuente. ¿Cuándo asumís? Y ahí terminó la conversación. Esa fue la conversación. Dice un periodista clarín. Igual pensaba en lo que dijiste. ¿Cómo la definiste a Tolosa Paz? Como la esposa del solucionador habitacional del presidente. Entonces, ¿no es una magnífica noticia que somos mujeres? Ah, bueno, pesaraza. Mira, el caso de Kelly Olmos, por las dudas, guardia y hierro. Sí, claro. Digo, para los que ideologizan todo, viste, que sigo sin ver las condenas al operativo de La Plata de la semana pasada, de todos los organismos de derechos humanos, de los actores, de las mujeres. Entonces, digo, es una mujer de la ultraderecha del peronismo. ¿Qué ventaja tiene? Es uno de los poquitos que estaban en el peronismo de la capital, que eran cinco... Con Alberto. Con Alberto. Y la ministra de Diversidad, que me cuenta que es una persona muy interesante en el trabajo y todo esto, proviene de una provincia seria y es nombrada no por su talento, sino porque es un premio alarmador político en el Senado, el Adolfo Rodríguez Sá, los Rodríguez Sá, que le consigue los votos, por ejemplo, para la ampliación de la Corte. Entonces, digo, este es el nombre de los nombramientos que tuvimos en la jornada de ayer, ¿no? Bueno, a propósito de eso... Me deprimiste, pensé que eran conquistas del feminismo, me deprimiste, me deprimiste. Te pido mil disculpas, te pido mil disculpas, pero claro. A propósito de eso, ayer habló Kelly Olmos, planteando lo que le pidió al presidente cuando le ofreció el cargo. Sí, a ver. ¿Cuáles son los principales temas que pensás encarar al principio? Mira, lo que me pidió el presidente, él me dijo que mi responsabilidad es cuidar el trabajo y el salario de los argentinos y argentinas. Y esa va a ser mi prioridad. Mira, vamos a trabajar para fortalecer el salario, digamos, y el ingreso de todas y todos los argentinos. Es el mayor compromiso que tiene nuestro gobierno. Bueno, fíjate vos, yo sabés que estoy un poco cansado, de que todo me lo vendan de pica, más allá de lo del tema del feminismo. Pues, si quieren podemos hablar punto por punto cada una lo que hizo por el feminismo. Lo que hizo este gobierno, mujeres gobernando, que le digan a María Eugenia Bielsa, que se lo digan a Marcela Lozardo, que se lo digan, que no le pusieron un freno a Berni cuando atacó, atacó fuertemente a Frederick, independientemente de que vos podés tener. Diferencias políticas. Ahora, no me vendan. Kelly Olmos ya, todavía no asumió, ya me vendió, que va a equilibrar el salario con... A ver, el salario vos lo equilibras con la inflación, Kelly Olmos. No vendan... Esto es lo que a mí me molesta. Ya la sociedad está cansada de que le vendan humo y que le mientan y que te disfracen de épica todo. ¿Por qué te eligieron? Por militante. ¿Y eso qué es? Aparte, digo, vos escuchaste las declaraciones. ¿De Kelly Olmos? Sí. O sea, vos las escuchaste decir... Sobre las viviendas ociosas, por ejemplo. Bueno, las viviendas ociosas quiero que tengamos un segundo en eso. Esa es mi favorita. Lo que acaba de decir, que propendamos a que los salarios no pierdan y qué sé yo. En serio, el gran profe de Pablo decía que Alan Greenspan, en las memorias de Greenspan, le decían qué hacer frente al periodismo. Y decía, lo posible no ir. Si uno va, no decir nada. Y si tiene que decir algo, que se entienda poco. La verdad que para qué dice esto la ministra de Trabajo, que tiene el bolonqui que tiene. Es como una verdad de perogrullo, porque ponéle que asumís vos mañana. Nuevo ministro de Trabajo, Luis Novaresio. Señor Novaresio, ¿cuál fue la instrucción del presidente de la Nación a la hora de nombrarlo? Recomponer los salarios de los trabajadores, evitar la conflictividad social y garantizar que la movilidad social ascendente y la justicia social sean un hecho. Humo, humo y épica. Y además para una tribuna que cada vez es más chiquita. Ahora, yo te pido que analicemos palabra por palabra el proyecto y la defensa para alquilar y para agravar a los inmuebles ociosos. Porque verdaderamente uno tiene que dudar, no allá de la eficiencia. ¿Viste cuando uno termina de decirle, perdón, ¿me puede repetir todo porque no le entendí nada? Y si le entendí, prefiero no entender. Mira. Es evidente que esta ciudad clama a gritos la posibilidad de poner un impuesto a los inmuebles ociosos. Porque un inmueble ocioso genera costos al conjunto de la ciudad. No es que un inmueble ocioso le genera algún costo solo a su propietario. Lo que hay que tender en términos de servicios públicos, lo que hay que tender en términos de movilidad, de transporte, etcétera, es toda una inversión que si ese inmueble está desocupado ocioso no contribuye a abonar. Perdón, ¿dónde está el dato que un inmueble desocupado afecte a la economía? ¿Dónde está? Primero, lo que afecta es la libertad del propietario si vos se lo querés manotear. No, y además el argumento clásico para defender un impuesto a un inmueble ocioso es el déficit de oferta. Te dicen, hay poca oferta, entonces si vos no lo volcás al mercado, el precio sube y perjudica al inquilino. Argumento que no comparto, defiendo a ultranza el derecho de propiedad, pero el argumento para defender el impuesto es ese, no es el tendido, el transporte, los servicios públicos, no sé qué dijo. Le sé a Kelly Olmos dos cosas. Si yo tuviese la convicción de que una mujer de formación académica diría, es la heredera de un viejo proyecto de los soviets, o sea, esta historia de cooperativizar la propiedad administrada por el Estado. Como creo que no le da, no se debe haber acercado nunca en su vida a un texto de Carlos Marx, la señora Kelly Olmos, creo que es una payasada lo que está diciendo. Primero, es autoritaria. Segundo, quiero decir, una vivienda ociosa. Majul y yo tenemos un departamento, es mentira, pero tenemos un departamento porque nos gusta dormir la siesta. Para mí no es ocioso dormir la siesta. Pero claro. No pueden hacer la segmentación de tarifas, Luis. ¿Quién va a controlar una...? En serio, dicen, el señor Gervasio Muñoz, el inquilino se agrupa, presentó un proyecto. Sí, la legislatura porteña. Está bien argumentado, uno puede no compartirlo. Es un papelón el proyecto. Es un papelón. Pero el argumento queda, es mejor que el argumento que le ormo. Claro, pero, o sea, y tiene razón Marina, ¿por qué no hay oferta de vivienda? ¿Por qué hay una ley ridícula? Desde Perón a esta parte, cada vez que se metieron en el mercado inmobiliario lo achicaron. Yo estoy, como estoy muy facho, yo estoy proponiendo volver a Bélez Arfil. ¿Al acuerdo de partes? Claro, Precio. No falla. Va a haber más oferta. El otro día yo escuchaba a una, creo que era una inquilina, diciendo, ahora soy inquilina. Mis abuelos y mis padres fueron propietarios. Yo recuerdo que antes los inquilinos y los propietarios duraban años y años. Obvio. Porque eran producto de un acuerdo de confianza. Obviamente, sustentado por un contrato. ¿Por qué se quieren meter en los contratos de las personas si todos los días hay miles? Pero ayer estaba mirando parte de la entrevista que hiciste con Enrique Piñeño, ¿no? Sí. ¿Fue ayer o antes de ayer? Ayer, ayer. Ayer. Y hay una cosa que dice Piñeño. Bueno, a mí me sale fácil la metáfora que ya se empleó varias veces. Yo creo que fue Jorge Mac el primero que lo usó, pero otros la usaron de el avión, viste, cayendo, el avión, cayendo picada y Alberto y Cristina peleándose a ver quién tiene la culpa, si el piloto automático, ellos, qué sé yo. Y habla del desbarajuste que hay entre Alberto y Cristina. ¿Lo compartimos? ¿El tramo? Dale. Ese es todo proyecto que nace bastante handicapeado, porque cuando vos te das cuenta que no podés ganar una elección, necesitas poner a alguien para que la gane por vos, pero después no querés que gobierne y estás boicoteando. No es tampoco que le he visto hacer cosas geniales al presidente, pero no entendés quién es la oposición, quién es el gobierno, quién es la otra oposición. Es un escenario político muy críptico. Deberíamos dejar de hablar de las personas y hablar de proyectos, hablar de pobreza, hablar de cómo se modifica, pero cómo se modifica de verdad, no discursos, si tirás un par de números y ya. Eso está bien, lo que pasa es que la política la hacen los hombres también, ¿no? Y las mujeres, por eso, digo, cuando vos designás o nombrás o decís cosas, lo haces a través de hombres y mujeres. Obvio. Y hay que calificarlo personalmente. Y hay que calificarlo personalmente. Pero yo digo, yo me quedo con esto que tiene Razo Marina, que es lo más importante que dijo Kelly Olmos, de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, porque quiero decir que la ministra es la que se ocupa de los jubilados. Para los jubilados también sepan, es su ministra la que acaba de asumir, que propone poner un impuesto a los inmuebles ociosos. O sea, viste, es como decreta... Ya recalde como candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Hay como un coqueteo, viste, con el que nunca se van a terminar de animar, pero ya hay, hace tiempo que el kirchnerismo quiere ir en esa dirección. Hay algo de que lo tuyo es tuyo, pero no es de todo tuyo. Más o menos. No, no se la... Bueno, que le digan, perdón. Hay que avisarle a Kelly Olmos y a Mariano Recalde, a todos los que proponen eso. Grabois. A Grabois. Que a Cristina no le debe gustar mucho, ¿eh? Porque debe tener... Claro. Hasta los hoteles están ociosos, ¿eh? Mi pregunta es, parece que tengo una obsesión con Albistro o con Tolosa Paz, ni ahí. Pero el departamento que usaba Alberto, ¿está ocioso? Ah, ¿estará ocioso? Pero digo, porque este es el nivel de pavada y de casa de brujas que estamos haciendo. Que se obligan. Aparte, digo, ¿qué significa la palabra ocioso? Insisto, una persona que se ganó, paga bienes personales, paga ganancias y demás, tiene su casa y tiene un departamento que lo usa como penada, por si se pelea con la esposa o el esposo. Luis, después terminamos, claro. ¿Es ocioso? Fuerzan tanto los argumentos, venden tanto humo, que terminás con Silvina de ataque diciendo, colisionan los derechos de... Con Silvina de ataque en el centro del capitalismo del mundo mundial, que es el Apple Store de Nueva York, ¿viste? Y yo la defiendo, o sea, como le dije, ministra o ahora presidente del banco, yo defiendo, voy a defender que usted se va a comprar el iPhone 14. Ahora... El problema es el cinismo, la doble vara, la doble moral. Igual que un sitado tranquilo, que ya que Leo Almos dijo que no necesitaba pedirle permiso al presidente para hablar con Cristina. Ah, mirá. Ah. Mirá. Mirá, yo trabajé con Cristina, fui un año secretaria de Asuntos Municipales en la gestión de Néstor y cuatro años con Cristina. La conozco y la reconozco como una gran dirigente de nuestro movimiento y hace mucho tiempo que no tengo una relación directa. La responsabilidad de los que participamos del gabinete está en la referencia del presidente de la nación. Ya le tenés que pedir permiso a Alberto para llamarla a Cristina, digo, no creo que te diga que no tampoco. No, es un tipo de conversación que no es así. Ahí está. Bueno. No, es que tienen un lío. Mirá. ¿Por qué? No era más fácil decirle, mirá si le voy a tener que pedir permiso al presidente para hablar con alguien. Era más fácil. Hágame una pregunta que valga la pena. El cintureo que le hizo Nancy Paz. Conectemos lo que dice Piñero con lo que es el gobierno, con las designaciones, con lo que ayer dijo Carlos Pani, que está buenísimo porque todos los ministerios están compartimentados. Fíjate desarrollo social. A ver, ¿cuál es el nivel de poder de decisión que va a tener este... Tolosa. Tolosa, ninguna. Laura Alonso, manejando una parte que es, forma parte, son los chicos grandes de la cámpora. Una funcionaria que responde a Grabois, otra parte del ministerio, otra quinta. Menéndez. Menéndez. Otros funcionarios que responden a Barrio de Pie, por un lado, y al movimiento Evita, por otro. Con Maza diciendo, entre otras cosas, Juan Zabaleta se fue con esa consigna. Ni un plan social más. Y con Beliboni en la calle. Pero eso, ayer Carlos Pani decía algo muy interesante. Decía, eso es como si te mandan de vacaciones con gente que vos estás peleada. Y que estás obligado a no hablarte durante todo el verano. ¿Entendés? Es la garantía de que va a ser un desastre la gestión. Claro, y ahí mi pregunta es, porque es pregunta, yo no tengo acceso a la doctora Cristina Fernández. ¿Qué creen que va, digamos, cómo creen que reaccionó? Dicen los que están más cercanos, que evidentemente no bendijo a las tres mujeres que acaban de llegar. ¿Qué margen tiene ahora? Las fuentes autorizadas del Instituto Patria dicen que Máximo Kirchner ya bajó una línea que es, nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, no desentendemos. Nada que ver. Bueno, pero que le avise que la mamá es la vicepresidenta de la Nación. Un pequeño detalle. Que devuelvan, que devuelvan para mi arbolina. No gobierna Alberto, la Cámpora no se hace cargo y Massa está todo el tiempo torpedeado por los sectores internos. Es un año, ¿eh? Sí, advirtiendo desde el contexto político, Marina y Luis, porque Massa, a ver, Massa tiene tres opciones y las tres opciones tienen más o menos el mismo costo. Una opción es seguir con el plan parche, ¿no? Con el plan vamos viendo, ¿no? Esa opción lo va a desgastar cada vez más, porque la gente le va a decir, che, solucioname el tema de la inflación. Que el dólar soja, que el dólar copia, el dólar cultural o como quieran llamarlo. Solucioname el tema de la inflación que esto explota, ¿eh? Esa es una opción. Otra opción es irse. Y si se va hoy, nadie le dirá, si se va hoy porque lo petardean desde adentro, el escorpión y la rana, nadie le va a poder reclamar nada, dicen, mire. Pero no se va a poder ir así como así, ¿eh? Tendría que irse épicamente, en términos, pienso Massa, porque si se va así, se va hoy, pone el que renuncia hoy, vos decís, fracasó. Y nadie se va a querer ir con el fracaso sobre su sombra. No digo que no se vuelve, pero cuesta volver de ese tipo de salida sin pena ni gloria o con más pena que gloria. O sea, con un episodio, un episodio que le traben no sé qué cosa, no sé dónde, y diga, bueno. Y sostener una posición. Hasta acá llegué, esto es todo. No se puede ir, me parece. Bueno. No, yo coincido. Yo, lo que yo sé es que ya advirtió. Bueno, y la tercera es dar un salto más cualitativo y decir, voy a jugar en las presidenciales. Ah. También con el costo, porque, o sea, cualquiera de estas cosas puedo hacer. Y hablando de las presidenciales, hay otro problema para mí que no termina de solucionar. Es la oposición. Porque la gente por la calle le están diciendo que no se peleen, le está diciendo que encuentre respuestas, aunque no tiene todos los instrumentos y todas las herramientas. Y yo creo que le está pidiendo, a ver, sin ser tan claro que defina su liderazgo. ¿No compartís vos? Absolutamente. Me parece que es hora. Digo, estamos a un año formal de las elecciones. Yo quiero saber un año antes quiénes son los candidatos a presidente, qué piensan sobre la ley de alquileres. Desde la ley de alquileres, yo creo que deberíamos empezar a ponernos menos ambiciosos con las preguntas. Sí. Ley de alquileres. Sí. Cuestión de la inflación, precios congelados o no congelados. Reforma laboral. Exactamente. O sea, empezar a preguntar más concretamente. A un año empecé a que tenemos todo el derecho de empezar a preguntar quiénes son los líderes que se van a presentar. ¿Cómo nos empaquetaron con la ley de alquileres? ¿Cómo? Lipovetsky. La verdad que... ¿Qué es de la vida del tratamiento de la ley Lipovetsky que se iba a derogar? Yo, en serio, humildemente propongo. Se probaron todas las intervenciones posibles. Déjenla, claro. Volvamos a Vélez-Arfil, al Código Civil. Los acuerdos son ley para las partes, dice el Código de Vélez. Esto es, Majul y yo nos ponemos de acuerdo, este es el precio, este es el plazo, esta es la indexación. Listo, pongámonos de acuerdo ahora en una cosita. ¿Arrancás con el programa? Sí, me parece muy bien. Nos vemos. Buen programa. Gracias, nos vemos.